A través de un evento formal la mañana del viernes 5 de agosto de 2022, Milbert Beltrán fue designado como el director de la Universidad Espece de la Tacunga, el cual destaca el desarrollo de la institución. A partir de hoy asumo la responsabilidad de estar al frente de la dirección de la Universidad de Fuerzas Armadas Espece de la Tacunga. La universidad, ustedes conocen, es un referente aquí en el centro del país. En ese sentido nos hemos posicionado porque hemos hecho trabajos de vinculación, de investigación con la sociedad, especialmente con la sociedad cotopaxense. El Teniente Coronel de Estado Mayor de Servicios mencionó su amplia experiencia profesional, la cual aportará que desde este viernes 5 de agosto asuma las funciones de director de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Mi experiencia, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en ciencia de la ingeniería mecánica, tengo una experiencia académica en la universidad, ahí me formé como ingeniero, tengo una maestría en el exterior, he elaborado proyectos que tienen que ver con apoyo a las Fuerzas Armadas, sí, y me he desempeñado como técnico en el centro de investigaciones científicas, también estuve como director, he estado asumiendo las funciones de subdirector aquí de la universidad y actualmente tengo este nuevo reto. Beltrán se refirió además a los proyectos que trabajará en esta nueva administración que recae en sus manos, las mismas pretenden inmiscuir a los estudiantes de esta institución superior y a la ciudadanía en general. Seguir manteniendo, impulsar, motivar a nuestros docentes, a nuestros alumnos que sigan contribuyendo con ese apoyo a la comunidad, a la sociedad, sí, es uno de los principales y obviamente seguir aportando en la parte científica, tecnológica, en todos los campos, sí, y también con la sociedad, con los diversos proyectos que podamos desarrollar. Con 38 años de vida institucional, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPEL Atacunga, alberga alrededor de 4.000 estudiantes y oferta 15 carreras superiores en diferentes áreas. Para MarcaTV, Joana Medina.